... Esta es la legendaria esquina de la televisión y hoy le vamos a mostrar a usted rincones que no aparecen frecuentemente en la pantalla Cruzando la puerta exterior de vidrio y tomando las escaleras rumbo al sótano encontramos en plena faena a Roberto Portugal el encargado del archivo fílmico del canal un hombre que desde hace algunas décadas trabaja diariamente clasificando los archivos y tratando de mantener en buen estado las cintas y los videos Antes era una cámara inmensa que tenían que cargar con un rollito más o menos de este tipo antes se necesitaba dos, tres, hasta cuatro personas para un equipo de noticias Unos metros más allá está Víctor Rodríguez a quien aquí llamamos cariñosamente el mono el responsable del cuarto de cámaras y que desde tiempos inmemoriales distribuye los equipos para que los periodistas salgan a trabajar día a día Acá hemos aprendido, acá nos han enseñado acá ha sido en nuestra escuela para la mayoría de camarógrafos, solidistas lo hemos hecho acá en ese tiempo que todos eran los personajes que trabajaban acá eran cubanos Su labor transcurre cerca de los tres estudios que actualmente tiene Panamericana Este es el 7, el set desde donde se emiten programas como Noche de Fútbol, Buenos Días Perú y 24 Horas y que hace medio siglo fue escenario de la inauguración de Panamericana Televisión Al lado está el 6, el estudio más trajinado durante el fin de semana desde aquí se emiten espacios como reportajes, teledeportes y panorama pero hace muchos años este mismo lugar estaba reservado para grabar telenovelas que usted no ha olvidado como simplemente María La mayoría de esas escenografías fueron construidas por un hombre que en este momento está trabajando en el estudio del costado el 5, sí, el mismo que inmortalizó a personajes como Augusto Ferrando Yo me acabo de enterar de su nombre, Bernardo Ortiz nosotros aquí lo llamamos simplemente Conejo un montajista que está aquí prácticamente desde que salió al aire la señal de Panamericana En el segundo piso está el switcher principal del canal un lugar lleno de equipos a veces indescifrables que se utilizan para lanzar los videos, para ecualizar los sonidos y para darle indicaciones a los conductores de los programas en vivo Ahí trabaja entre otros Lucho Loaiza un director de cámaras que está aquí desde los días del Topo Gillo Cámara uno a la derecha, adelante, adelante sobre aquel florero ¡Oh, qué lindo! Normalmente había novelas, a las dos de la tarde se iban las novelas y iban en vivo, media hora de novela en vivo y teníamos que correr con las mismas cámaras de un estudio para otro para hacerlas, o sea, era un trabajo pues continuo durante todo el día Ellos, junto con medio millar de personas, laboran bajo esta antena la más grande de todas las que se construyeron en Santa Beatriz en medio de estas paredes, las que encierran miles y miles de historias y transitando estos pasillos y estudios los que fueron testigos de la historia de la televisión Debo comunicarles una hermosa noticia Ya es primavera en Panamericana ¡Por supuesto! Era la última etapa de los apachurrantes años 50 Fidel Castro estaba por tomar el poder en Cuba En poco tiempo John F. Kennedy se convertiría en presidente de los Estados Unidos y Elvis Presley era el máximo ídolo de la juventud mundial Por estas calles, el presidente del Perú era Manuel Prado Ugarteche el campeón del fútbol profesional, el aguerrido Sport Boys del Callao y la avenida Arequipa, una aristocrática vía que atravesaba todas las zonas residenciales de la ciudad Mientras tanto, el mundo entero estaba fascinado por ese intruso aparato electrónico a tubos llamado televisor, que tras calentarse unos cuantos segundos traía consigo esparcimiento, cultura e información En esta fotografía tomada en 1957 vemos a los integrantes de la comisión que realizó el primer reglamento de radio y televisión en nuestro país Aquí aparecen varios miembros del Estado y Genaro Delgado Parker en nombre de la Asociación de Radiodifusores del Perú La televisión ya estaba en el mundo y nosotros no estábamos en la televisión Entonces, yo... no teníamos muchos medios para hacerlo pero entonces yo planteé en la sociedad que teníamos entre mi padre, Héctor y yo, mi hermano que me dieran el chance de que yo investigara cómo hacer la televisión sin tener recursos pero con ideas de cómo hacerla Ya estábamos haciendo ya varios programas de televisión, de radio que eran programas de televisión pero en radio Por ejemplo, la pregunta de los 64.000 soles con Pablo de Magalengoita en el Teatro Venecia Digamos que era como para televisión pero solo se emitía en radio En teatro, se hacía en teatro con toda la decenografía de la televisión pero se transmitía por radio porque no había televisión Entonces, la gente entendió que nosotros sabíamos hacer algo de televisión Ese mismo año, se concedieron licencias de operación a Radio Victoria, Canal 2 Radio América, Canal 4 Radio El Sol, Canal 9 y Radio Panamericana, Canal 13 En esta otra foto vemos a Delgado Parker bajando del avión que lo traía desde Holanda tras firmar un acuerdo con la compañía Philips para proveer de transmisores a Panamericana y de receptores Filco a los limeños Hasta esos días en el Perú, como no existía la televisión no había tiendas que vendieran televisores Filco TV 68, superior al mejor ¡Regale Filco! Mientras Grace Kelly se casaba con el Príncipe Rainiero de Mónaco la perra soviética Laika era enviada al espacio y morían Humphrey Bogart y Pedro Infante Santa Beatriz era un barrio tranquilo donde vivía gente de clase media Ya existía obviamente el Castillo Rospiglossi la Iglesia Cristo Rey y las Quintas Casonas y Solares que identificaban a esta zona de Lima Mientras tanto, las estaciones de televisión tenían la necesidad de colocar antenas para emitir sus señales Las leyes de la época impedían hacerlo en los cerros aledaños a la ciudad por razones de seguridad nacional Fue entonces que se escogió Santa Beatriz y específicamente la calle Mariano Carranza porque geográficamente era el verdadero centro de la capital estaba exactamente en medio del área de lo que entonces era Lima El 16 de octubre de 1959 miles de peruanos esperaban con ansiedad un nuevo canal de televisión fue Humberto Martínez Morosini el rostro que apareció en la pantalla de miles de peruanos y dijo Panamericana Televisión un nuevo slogan, un nuevo logo y un nuevo amigo para miles y miles y miles de personas no solamente para Lima sino después para todo el país y ahora hasta para el extranjero Bien, después de esa presencia de Humberto Martínez Morosini me tocó a mí anunciar la llegada a Lima para esa noche y para inaugurar el canal una mujer divina encantadora como persona pero además extraordinaria como artista llena de charme llena de encanto con gracia y bella y era la venida precedida de todo lo que la habíamos visto en el cine pero no la habíamos visto en persona su nombre era Carmen Sevilla Si bien el proyecto de Panamericana Televisión emprendido por los hermanos Genaro y Héctor Delgado Parker y Don Isaac Lindley el dueño de Inca Kola había comenzado mucho antes fue recién el 16 de octubre del 59 que la señal del canal empezó a emitirse de manera oficial el despliegue del show de inauguración fue impresionante Yo recuerdo en mi juventud los muchachos que decían yo soy del Guadalupa yo soy guadalupano yo soy recoletano yo soy del San Agustín a partir de esta noche qué lindo decir yo soy de Panamericana y soy fundador de Panamericana a toda esta gente linda de Panamericana quiero que le rindamos un aplauso y perdonen por la omisión de los nombres a los amigos que se aventuraron a iniciar esa etapa nueva en la historia de la telecomunicación en el Perú Pablo de Madalengu correcto y muy bien contestado cerca de la mesa de Pablo otro de los pilares de Panamericana Televisión el hombre que puso la voz al slogan de ¿sabe quién transmite? MM Humberto Martínez Morosín desde el día anterior el diario La Prensa anunciaba en portada y a toda página el acontecimiento y hablaba de los 13 millones de soles que habían sido invertidos en el proyecto además se publicitaba la programación de Panamericana y a los personajes que iban a estar en la primera jornada de transmisión aquí aquí bailó Carmen Sevilla española estoy hablando ¿y cómo otra? era Shakira ¿no? bueno en ese momento sí en ese momento era era lo máximo en cuanto era una mujer muy bella y todavía sigue estando en la televisión española ya es una señora mayor como lo soy yo pero en ese entonces era una chica de 18 años que bailaba y que cantaba como Los Ángeles además una mujer muy bonita ¿y era famosa en el mundo entero? claro había hecho películas en España y habían hecho películas que se habían visto acá esto estaba rodeado de mesas aquí habían mesas como un cabaret ¿no? y en el centro de ese cabaret se presentó primero cómicos el show fue bastante interesante fue un show tan importante que nos colocó a pesar de que salimos no salimos primeros salimos terceros en el orden de salida al aire pero ese día nos convertimos en el primer canal desde el primer día las noticias estaban a cargo del Panamericano el que ya se transmitía por radio Panamericana desde mediados de los 50 y que en su primera fase no duraba más de 15 minutos sus primeros narradores fueron Humberto Martínez Morosini la voz que caracterizaba al canal los trabajadores del ferrocarril central cumplen 48 horas de huelga y el recordado Ernesto García Calderón en esas noches el relato de la información no se cubría con imágenes como ahora sino con cartones con gráficos y fotos que se colocaban en un atril y que el coordinador de estudio iba cambiando a mano conforme se relataban las noticias el Panamericano según los entendidos en 1957 no había más de una docena de televisores en la ciudad fue en los años siguientes que las ventas se multiplicaron vertiginosamente al punto que en 1964 se anunciaba que ya había 200.000 aparatos en los hogares limeños eso provocó que la ciudad cambiara de look antes en las azoteas solo había tendales o perros que ladraban a los vecinos desde entonces cada cierto tiempo aparecía una nueva antena aérea en los techos del barrio señora Escala Regala oferta Iñapancha por la compra de una bolsa de 8.50 gratis este vasote de cristal llévese todos los que quiera oferta Max Cacto dos lápices labiares por el precio de uno 64.80 horrible no puedo creer que haya salido con un maquillaje pero todo así mi cara bien de papa rellena no sé por qué tenía la cara como papa rellena tenía como un moño o no sé media cola yo empecé haciendo un comercial en Panamericana de Inca Cola iba con uniforme de colegio cada día a las 8 de la noche y si hablamos de limitaciones había muy pocas porque tenías que ir a hacerlo en vivo y se acabó riquísima mantequilla francesa el paquete de media libra 8 soles 40 8 soles 40 Astra la cremosa Astra 3 paquetes por 7.80 3 paquetes por 7 soles 80 fue entre 1962 y 1963 que Panamericana hizo su primer gran despliegue periodístico en el 62 hubo elecciones presidenciales y después un golpe militar encabezado por el general Pérez Godoy mientras que al año siguiente tomó el poder el general Lindley y se convocó a elecciones generales que consagraron a Fernando Belaunde como presidente nos siento sumamente honroso en este momento en la casa del arquitecto Belaunde Perry luego de que el presidente del jurado nacional de elecciones le ha hecho entrega de su credencial pero acredita como presidente electo del Perú llevar a ustedes amigos televidentes a través de nuestros micrófonos y de nuestras cámaras las palabras del arquitecto Fernando Belaunde Perry presidente electo del Perú arquitecto muchas gracias muchas gracias amigo Martínez Morosini es con profunda emoción que me dirijo a mis compatriotas en esta oportunidad en que recibo la credencial como presidente electo del Perú pocos meses después asesinarían a John F. Kennedy fue por esa época que Panamericana se mudó del 13 al 5 esta foto muestra al entonces presidente Belaunde cuando se cambió de frecuencia a partir de ese día se comenzó a reescribir la historia de Panamericana amigos de Panamericana si en 1967 nos han acompañado siempre lo único que deseamos es que nos sigan acompañando en 1968 en 1969 Neil Armstrong daba un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad usted vio esa histórica transmisión algunos la vimos en vivo y en directo cuando éramos muy pequeños y resulta imposible olvidar esas imágenes y la voz de Don Humberto Martínez Morosini Mientras tanto la selección jugaba la eliminatoria para el Mundial de México como transmitió Panamericana el Perú-Bolivia desde La Paz si allí no había servicio de satélite se lo cuento grabaron el partido en película y apenas terminó un motociclista llevó la cinta al aeropuerto y la entregó al piloto de un avión de la FAP hora y media después el material aterrizó en Lima y otro motociclista lo trajo rápidamente a Panamericana fue así que los peruanos vimos el partido casi en directo solo dos horas después en Panamericana era la época de oro para la producción de telenovelas la mayoría de ellas se exportaron y provocaron que muchos actores peruanos se convirtieran en estrellas internacionales solo para mencionar a algunas como olvidar simplemente María con Braulio Castillo y Zavi Kamalich y Natacha con Ofelia Lazo y Gustavo Rojo las familias elegantes llamaban para protestar oiga ustedes están dándole demasiado alas a las sirvientas porque como ahora todas se creen Natacha fue un verdadero éxito y además una conmoción de tipo social en todos los países donde se puso hace meses y meses tu inocencia es blanca nube la 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 señor Raúl que al cielo irá nadie ha olvidado tampoco a Nino es decir a Enzo Viena y a su querida Gloria María Ureta y menos a Regina Alcover y su adorable profesor Aldao Julio Alemán era una muchacha que iba al colegio y se enamoraba de su maestro y había un romance bueno al final me atropellan y muero yo yo no sé si por la historia me atropellaron porque así era la historia o porque en esa época murió mi padre y yo tuve que dejar Perú para venir al entierro de mi padre en aquel entonces fue tan grande el suceso de las telenovelas de Panamericana que varios artistas peruanos viajaron a México para trabajar y se quedaron toda la vida eso ocurrió por ejemplo con Savi Kamalich y con Ricardo Blume se hizo una producción a todo meter para la época se invitó a la autora y se reunió con todo el elenco para estudiar los personajes para decir las características o sea se hizo un trabajo muy serio y muy bueno yo estoy aquí en México gracias a Panamericana y gracias a simplemente María porque cuando yo llegué aquí la gente me conocía por la telenovela a Fernando Lamañaga le pasó lo mismo él actuó en los hermanos Coraje una producción de Panamericana Televisión realizada en México mi hermano en 1971 tres años después de sacar de palacio al presidente de la honda y tomar el poder el general Juan Velasco expropió los canales de televisión bueno el estado toma el 51% de las acciones de los canales no es que usted va a ser socio del estado no se va a tener todas las facilidades no, no quiero tener las facilidades yo no quiero ser socio de un estado y menos de un estado militar y dictatorial así que hasta luego me voy chao que les quede quédese con el 100% y me fui me fui del país pedimos un momento de su atención para poner en su conocimiento un grave problema que afecta a la radiodifusión y por lo tanto a usted que tiene todo el derecho de enterarse libremente de lo que pasa en el país y en el mundo a través de la libertad de información de la televisión y la radio yo no sé por qué tomaron la televisión ellos creían mejor dicho el problema es este ¿cómo hacemos para ver la televisión todos los días y decir que estamos muy bien en el gobierno? estamos gobernando bien y queremos que la televisión nos diga que estamos gobernando bien la única forma es tomar la televisión y que todos los días nos diga que bien están gobernando los señores porque los mismos somos nosotros mismos eso es fundamentalmente lo que pasó no me digas tenemos que hacer una vuelta porque hermano trabajador no escuches a los agitadores no hagas caso a los que tratan de crear el caos y la anarquía en el país hermano trabajador trabaja por un Perú mejor lo que querían los militares es que es que la televisión le diera aplausos y lo consiguieron un tiempo pero la gente se dio cuenta enseguida y se tuvieron que ir que viva que viva quincho quincho barriete no se olvidará porque en las calles en las parques y barriadas el pueblo lo repetirá voy a chambear ya son las once y media de la noche al toque mi roncito roncito jajay eso ya pasó al litorio hombre cuál historia es que me voy a pelar de frío estás en la calle tú entonces no sabes que te cito es la solución prueba firmiza pa' estar calientito nada mejor que te cito te amo más que a mi vida hipocresía morir de sed teniendo tanta agua el pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fue manejada a lo largo de diez años cuando el sufragio es ley la revolución es el sufragio en el clima de irrestricta libertad de prensa que imperará al ponerse eterno al despojo que sufrieron los propietarios de diarios y emisoras de difusión nacional se puede decir que a lo largo de la historia los televisores transitaron por toda la casa como en los primeros años la programación comenzaba a las seis de la tarde el receptor se colocó primero en la sala cuando la señal de Panamericana empezó a transmitirse al mediodía y ya que era prácticamente la hora del almuerzo el televisor pasó al comedor pero no se quedó allí en octubre del 81 cuando nació Buenos Días Perú y se empezó a transmitir a las seis de la mañana los que querían despertarse con las noticias y contaban con el dinero suficiente se compraron otro receptor para el dormitorio y por qué otro simplemente porque ya se había inventado el color a la televisión viendo Panamericana la llegada del color trajo consigo el boom de la producción nacional y especialmente el de la información 24 horas y pulso ya formaban parte de la programación habitual de Panamericana y surgía Buenos Días Perú hoy como todas las mañanas ingresamos a sus hogares para llevarles el primer noticiario de la televisión peruana al año siguiente en diciembre del 82 se creó Panorama el decano de los programas periodísticos dominicales buenas noches amigos les habla Guido Lombardi para presentarles Panorama este es el primer programa de análisis informativo de la televisión peruana en muy poco tiempo la programación de Panamericana estuvo compuesta por espacios diseñados para todos los gustos todas las edades y todos los públicos cómicos ¿Quién soy yo? Papá ¿Quién estás? Con papá de concurso Diga lo que vale va a cumplir ya un año deportivos femeninos Hola chicos que se han congregado en la esquina de la televisión series y también algunas telenovelas una de ellas se convirtió en una marca de la época sin embargo hubo un programa que reinició la internacionalización de la televisión peruana hablaba de un mundo mágico de un lugar donde solo había espacio para la fantasía y la ilusión Lo que pasó en Nube Luz y en Panamericana en los últimos 10 o 15 años es historia conocida de aquellos días quedan muchas circunstancias e imágenes que aún siguen impregnadas en la retina y en la memoria de los peruanos pero que ocurrieron en un contexto absolutamente diferente al de hoy sin embargo en la pantalla ese aparato fascinante que algún día tuvo 525 líneas nada ni nadie dura para siempre Lo único irrefutable es que la televisión vino para quedarse y Panamericana también Eso sí esté atento porque en muy poco tiempo algunas cosas cambiarán la internet y la televisión serán una sola cosa por ejemplo y las opciones para usted serán infinitas La televisión digital va a permitir que Panamericana que transmite en el 5 pueda transmitir en ese canal 5 6 programas juntos simultáneos no sea 1 sino 6 o 1 de high definition o sea de alta definición la digitalización va a traer otra cosa que es la televisión on demand o sea la televisión por carta a la carta quiero esto a tal hora quiero esto a tal hora y yo lo grabo en mi disco duro y lo programo y entonces quiero ver el noticiero el noticiero lo quiero ver a las 8 y no a las 9 y no a las 8 o sea pongo las horas que a mí me gustan dependiendo de mi rutina del canal tal lo pongo y yo hago mi propia televisión o sea una televisión a la carta eso que se va a suceder en el futuro ya está sucediendo está empezando a suceder Panamericana es aquel canal que desde hace casi medio siglo forma parte de nuestras vidas de nuestras alegrías y de nuestras nostalgias hablamos de inolvidables programas imágenes y transmisiones que eran antecedidas de una frase unas cuantas palabras de Don Humberto Martínez Morosini que desplegaban un mundo lleno de ilusiones a través de la pantalla ¿cuál era la frase? una que hasta hoy usted y yo tenemos en la memoria sabe quien transmite Panamericana Televisión Peruana